Han Solo Emilia Clarke, Jonas Utuamo y Donald Glover La cinta se centra en los orígenes del querido Han Solo El cómo se adentra al mundo del contrabando Tras unirse con un grupo de criminales para un trabajo Debo admitir que esta película no me emocionaba mucho Los problemas que tuvieron durante su producción Aaron Wright como Han Solo no me convencía Y luego las críticas que salieron tras su estreno No mejoraron mucho mi percepción de la película Lo cual agradezco mucho Porque al no tener muchas expectativas Había más espacio para la sorpresa Que fue precisamente lo que me ocasionó esta película Sorpresa Porque en primera había escuchado que decían que era aburrida Y para mí no lo fue en lo absoluto La cinta tiene un muy buen ritmo Y los personajes constantemente están pasando de una aventura a otra Es la misma misión Pero ciertas cosas se les complican O para lograr algo primero tienen que ir a otro lugar Y así Cada cosa que hacían era entretenida Divertida Y revelaba ciertos aspectos del pasado de Han Cosas que ya habíamos escuchado Pero que nunca habíamos visto O cosas que eran desconocidas hasta el momento Y algunas me impresionaron Alden Ehrenreich como Han Solo Les dije antes En un principio tenía mis dudas Y hasta este momento Aún las tengo Pero no son las mismas No sé si fue la mejor elección de cast Pero creo que fue un buen Han No es exactamente el mismo Han Solo Que conocimos en la trilogía original Y eso era obvio Porque aquí lo vemos empezando Descubriendo su camino en la vida Claramente el personaje no podía ser exactamente igual Al Han experimentado Y eso es un acierto Porque creo que De haber querido lucir exactamente como el Han de Harrison Ford Hubiera parecido como una imitación Pero aquí genuinamente parece otra versión de Han Solo Pero una con menos experiencia Y carisma Y si creen que lo que digo está equivocado Solo recuerden el episodio 7 El Han de ahí no es igual al de las precuelas Y eso que es interpretado por Harrison Ford Obviamente conforme avanza el tiempo El personaje también debe ir avanzando El resto del cast me pareció bien Todo el mundo ama a Donald Glover Como Lando Puedo entender por qué Glover es muy carismático Y se lo transmite a su personaje Su droide Me dio mucha risa Me recordó muchísimo A algunos millennials Que todo les ofende Emilia Clarke También estuvo bien No es como si su personaje Robara escena Ni nada por el estilo Cualquier otra actriz Lo pudo haber interpretado Pero Ella es la madre de dragones Entonces Eso le da un plus Paul Bettany Estuvo excelente Me gustó mucho su personaje Me hubiera encantado Que hubiese tenido Más tiempo en pantalla Woody Harrelson Es casi igual que Emilia Clarke No sentí que destacara mucho Y eso que Woody Harrelson Generalmente interpreta Al mejor personaje En las películas que aparece Y aunque Individualmente Ningún actor Logró enamorarme Por completo La dinámica Entre ellos Sí que lo hizo Me gusta la química Que hay entre Hany Shuey Hany Kira Entre el equipo De contrabandistas Con Lando También Incluso Con L3 El droide de Lando La relación entre los personajes Me pareció Muy buena Era básicamente Lo que le daba el sabor A la película La acción Me pareció Emocionante Quizás no tanto Como comúnmente Me emocionan Las películas De Star Wars Porque Al final Ya sabía Que Shuraka Y Han Sobrevivirían Pero aún así Eran escenas Emocionantes Divertidas Y muy bien Llevadas Ahora Hace unos segundos Mencioné Algo Vital Hice una comparación Con el resto De las películas De Star Wars Miren Obviamente Vemos el universo De Star Wars Los Troopers El Imperio Referencias Hay por montones Pero aún así No la sentí Como una película De Star Wars No me dio Esa misma emoción Esa misma sensación Y ustedes dirán Pues porque En sí No lo es Esta película Es un spin-off Pero también Rogue One Era un spin-off Y sí lo sentí Que estaba En el universo De Star Wars No solo Lo sentía También lo vivía Fue una experiencia A diferencia De esta película Que de no ser Por todas las referencias Podría ser Una cinta Sobre un atraco En el espacio Con un protagonista De personalidad Parecida A Han Solo Tiene sus destellos Star Wars Termino Que justo Me acabo de inventar En este momento Al menos Que otra persona Lo haya dicho Que en ese caso Es una feliz coincidencia Pero en sí Tiene momentos Pero en general No me daba La sensación De que estaba Viendo una película De Star Wars Y esto puede ser Un enorme problema Para algunos Para mí no lo fue Pero me imagino Que a los más Acérrimos fans Les afectará mucho Porque al final Del día Si en el título Tiene la palabra Star Wars Se espera Cierta calidad Que cumpla Con ciertas normas Entonces la película Deja de ser evaluada Como una película Normal Y empieza a ser Juzgada Por otros estándares Lo cual No sé Que tan justo Sea eso Porque independientemente Si la película Es buena Quizás No sea Lo suficientemente Buena Como para ser Una película De Star Wars Entonces Eso hace Que ya no sea Tan buena Pero a la vez Si no iba A dar la talla ¿Por qué Unirla Al resto De las cintas De Star Wars? Creo que ese Es un enorme Dilema Al momento De hablar De películas De franquicias Especialmente De las importantes Porque siempre Habrá expectativa Y eso no es justo Para la película Evaluarla Con base A lo que esperamos De ella Pero a la vez Expectativa Es lo que los estudios Nos venden Al ponerle En este caso El nombre De Star Wars En conclusión Han Solo Una historia De Star Wars Me pareció Una película Muy divertida Muy entretenida Llena de momentos Emocionantes Personajes Que como Un todo Funcionan Muy bien Me agradó Por fin Ver parte Del famoso Pasado De Han Tiene partes Graciosas El protagonista Hizo un buen Trabajo No es excepcional Pero creo que Se defiende bien Es por eso Que yo creo Que Han Solo Una historia De Star Wars Es tan buena Que me atrevo A recomendarla En un mundo En un mundo Donde la opinión Está sumamente Dividida Sobre esta película Yo estoy Del lado De las personas A las que les gustó Así que tienen Mi sello De garantía Para terminar Me encantaría Que se armara El chisme Con su opinión O expectativas Sobre esta película En la caja De comentarios Y bueno Hasta la Próxima De las personas De las personas En la caja De las personas Gracias.